Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente Sergio Checo Pérez va a regresar con el equipo Racing Point para el Gran Premio de España de este domingo 16 de agosto y bueno, como sabemos el automovilista mexicano dio negativo los test de COVID-19 y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, después de perderse los dos últimos grandes premios que fueron disputados en la pista británica de Silverstone Sergio Pérez va a poder regresar a la acción en pista este próximo fin de semana con el Gran Premio España después de superar con éxito los últimos test de coronavirus. Bueno, pese a tener síntomas leves en todo momento el mismísimo Checo dio positivo en la previa del reciente Gran Premio de Gran Bretaña lo cual provocó que el competidor mexicano se desperdiera las dos carreras celebradas en la pista normal de Silverstone debido a la cuarentena obligatoria a la que tuvo que someterse el piloto del equipo Racing Point. Bueno, ahora dos semanas después y después de superar el virus, la escuadra rosada confirmó que Checo Pérez podrá estar presente este próximo fin de semana y bueno, esto fue lo que dijeron desde el equipo La FIA ha confirmado que Checo puede regresar al paddock de Fórmula 1 y competirá con el equipo en el Gran Premio España de este fin de semana. Bueno, de esta manera Checo Pérez recuperará el asiento que el alemánico Hülkenberg había ocupado los últimos grandes premios, bueno, disputados en Silverstone y bueno, para el corredor mexicano esta será la cuarta carrera de esta temporada y seguro que la va a tomar con muchas ganas después de perderse los dos últimos eventos del calendario Bueno, el día de ayer ya dejó entrever sus ganas de volver Checo Pérez, bueno, que dice así Definitivamente me perdí las carreras y fue difícil ver desde afuera No puedo esperar a ponerme en camino y volver a la acción, espero que este próximo fin de semana Bueno, y esto fue lo que dijo el piloto del conjunto rosado Racing Point para terminar esto Tengo mucha suerte de que solo he tenido síntomas leves por lo que he podido seguir entrenando y asegurarme de estar listo para volver a ponerme al volante del coche Sin embargo, estoy muy contento de tener mi tableta para entretenerme también Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao